Hoy Begoña Gómez va a acudir al juzgado de Plaza de Castilla a declarar ante el juez y en este vídeo yo te propongo un esquema de los 10 temas y las 10 preguntas que sí o sí le formulará el juez. Claramente es una previsión porque yo no tengo comunicación directa con el juez, pero sí es cierto que analizando la estrategia, analizando todo lo que ha ocurrido, puedo hacerme una composición del lugar de las 10 temáticas que abordará el juez y de las preguntas y sobre todo de cómo le formulará la pregunta en las preguntas. En un vídeo anterior recordarás que he hablado de que mi visión sobre cómo actuará el juez y el estilo de hacer preguntas será bastante distinto de lo que ha comentado Aitor Guisasola, que además es abogado de una asociación que está presente, personada en ese juicio. Aitor hablaba de preguntas centradas en ¿opina usted? qué opina sobre preguntas abiertas, pero yo creo que el juez irá con preguntas muy concretas para atar sucesiones de los hechos y confirmar hechos. Serán preguntas más de comprobación, en plan sí y no, donde las respuestas sean lo más sencillas posibles para reconstruir claramente los hechos. Pero claro, esto siempre en el supuesto de que ella no se valga de la posibilidad, del derecho a no contestar, porque también existe esa posibilidad. Así que quédate conmigo en el vídeo, en este vídeo, porque vamos a analizar las 10 preguntas que sí o sí estoy convencido que le formulará el juez. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Tu punto de vista y tu opinión en la caja de comentario. Por cierto, este vídeo dale a like ya, no esperes al final, compártelo, porque seguro que va a interesar a otras personas. Y si no estás suscrito o suscrita, suscríbete y activa la campanita, porque así me verás en otro vídeo. Y en base a la información que filtrarán, que además estoy convencido que Aitor, un abogado contra la demagogia, filtrará bastante información a través de su canal de YouTube. Por tanto, bueno, estaremos pendientes y comprobaremos si lo que te estoy diciendo ahora, lo que estoy vaticinando ahora, estará confirmado por la real actuación del juez. Primera pregunta. Yo creo que la formulará siempre con este estilo. ¿Tuvo reunión usted, Begoña Gómez, con la cúpula de AIR Europa? Asociada a esa pregunta, estará una pregunta de segundo nivel, que será, ¿estaba a conocimiento de que el gobierno preveía rescatar esa compañía económicamente, financiariamente? ¿Conocía la cantidad del dinero de ese rescate? Podrían ser, digamos, este podría ser un bloque, ¿vale? De pregunta de primero, segundo, tercer nivel, pero dentro de, podríamos configurarla como una primera pregunta. En plan, la respuesta para obligar a Begoña a contestar sí, no. Otro grupo de preguntas, otra pregunta podría ser, ¿participó en las reuniones Víctor de Aldama? Y otra pregunta podría ser, ¿estaba a conocimiento de otros negocios, otras actividades que tenía Víctor de Aldama relacionadas con el gobierno del que su marido es presidente? Podría ser esta una pregunta. ¿O con el partido político de pertenencia a su marido? Podría ser algo así, ¿vale? No lo sé, esto ya dudo de que pueda llegar a este tipo de especulación, pero esta podría ser una segunda pregunta. Y vamos a una tercera pregunta. ¿Firmó usted a través del IE Africa Center un convenio con el holding de Air Europa? ¿Es esta su firma? ¿Estaba a conocimiento de que recibiría por parte del holding 40.000 euros y la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase? Este podría ser otro bloque de preguntas. ¿Estaba a conocimiento cuando firmó este convenio del rescate del que estaba pendiente la aerolínea por parte del gobierno que preside su marido? Esta podría ser otra pregunta. Relacionada con eso, podría preguntarle incluso si estas temáticas eran temáticas de conversación entre su marido y ella. También, cada una, esta pregunta podría aplicarla en cada uno de estos puntos. ¿Es cierto que firmó usted unas cartas de recomendación en favor de Carlos Barrabés para que obtuviera un contrato con el gobierno, con Red.es en este caso, para que tuviera la adjudicación de un contrato por valor de 4.400.000 euros? ¿Firmó usted otra carta de recomendación para Carlos Barrabés para que recibiera de instituciones gubernamentales que dependen del gobierno 7 millones de euros? ¿Estaba a conocimiento de que esas instituciones dependen directamente de instancias del gobierno que preside su marido? También podría haberle hecho, podría hacerle estas preguntas. ¿Quién diseñó los contenidos del máster de la Universidad Complutense de Madrid que usted co-dirigió? ¿Quién contrató los profesores? También esta podría ser una pregunta. ¿Quién se ocupaba de otras contrataciones? ¿Quiénes intervenían en otras contrataciones por parte de la cátedra? ¿Cómo eran los procesos de evaluaciones de propuestas para la contratación y la final adjudicación? ¿Podría preguntarle esto? ¿Es cierto que se reunió usted con el director general de Indra en estas fechas, de Telefónica en estas fechas, de Google en esta fecha? ¿Cuál fue el contenido de esas reuniones? ¿Es cierto que usted obtuvo un software producido por estas organizaciones para la cátedra? ¿Registró usted esa aplicación tecnológica en la oficina de patentes y marcas? También podría ser esta otra pregunta. ¿Controla usted las acciones de la empresa que ofrece los servicios de este software? También esta podría ser una pregunta. ¿Recibió usted pagos por parte de los alumnos que enviaban las empresas a la cátedra? ¿Era conocedora de que esas empresas tienen vínculos con el gobierno y contrataciones con el gobierno, de que su marido es presidente? ¿Estaba conocimiento usted de que esas empresas trabajan con el gobierno y podrían tener interés en realizar algún tipo de pago para obtener algo a cambio? Quizá esa pregunta tiene varios niveles de especulación y no la haría, pero quién sabe. Y digamos que, grosso modo, estos pueden ser los bloques por los que el juez podría hacerle preguntas y que la pregunta podría ser de este estilo. Fíjate que son todas preguntas de sí, no, y que van para guiar concretamente para que el juez pueda unir puntos y crear una sucesión de hechos y una relación tipo causa-efecto entre un hecho y otro. Pero claramente estamos en el campo de las suposiciones. Yo creo que este será el estilo. Aquí te he formulado prácticamente los 10 bloques más importantes de preguntas y me gustaría saber de ti. ¿Hay alguno que me he saltado? ¿Tú qué tipo de pregunta crees que le hará el juez? ¿Cree que le hará otras preguntas? ¿Crees que utilizará otro estilo? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, es suscrito al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y veremos si es que nos filtran la grabación del interrogatorio. Si esto que nosotros hemos dicho aquí se confirmará precisamente en la sala del juzgado. Con esto es todo. Quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí, por apoyarme, por seguirme, por estar todos los días conmigo. Si es que me estás siguiendo de hace tiempo, si eres nuevo o nueva en el canal, bienvenido o bienvenida. Es un placer. Me encanta crear estos contenidos. La verdad que ojalá podamos seguir viéndonos y pueda seguir siéndote útil para comprender a través de la psicología cómo funcionan determinadas cuestiones, sobre todo relaciones entre personas en situaciones críticas como esta, para aprender también cómo hay que moverse y poder ser uno también. Poderlo llevar a su terreno y saber cuáles son las estrategias mejores para afrontar situaciones de este tipo, pero también para, como hemos dicho en otros vídeos, hacer frente a la manipulación y la malicia de otras personas. Y sobre esto en mi canal tienes muchísimos vídeos. Con esto es todo. Un placer nuevamente. Nos vemos en el próximo vídeo. Mua. Mua.